Oración Matutina de Reflexión Buenos días y bienvenidos a nuestra Oración Matutina de Reflexión. Hoy nos reunimos para comenzar nuestro día en la presencia de Dios y meditar en un pasaje de la Biblia que nos guiará a lo largo de nuestras actividades. Vamos a tomar un momento para centrarnos y abrir nuestros corazones a la Palabra de Dios. Antes de comenzar, asegúrate de encontrar un lugar tranquilo y cómodo donde puedas estar en silencio y concentrarte en la Palabra de Dios. Siéntate o arrodíllate en oración, cierra los ojos y respira profundamente para calmar tu mente. Hoy, nuestro pasaje bíblico de Reflexión es Proverbios 3, 5-6, que dice, Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Tomemos un momento para reflexionar sobre estas palabras. ¿Qué significa para ti confiar en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia? ¿Cómo puedes reconocerlo en todos tus caminos? Ahora, abramos nuestros corazones en oración. Puedes repetir después de mí o expresar tus propias palabras en este momento de conexión con Dios. A medida que nos preparamos para enfrentar este nuevo día, comprometámonos a confiar en el Señor en todas nuestras acciones y a buscar su guía. Que sus caminos sean los nuestros y que podamos encontrar paz y sabiduría en cada paso que demos. El Salmo 143, versículo 8, que nos dice, Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Este versículo nos recuerda la importancia de comenzar nuestro día buscando la misericordia de Dios. Reflexionemos sobre esto. ¿Cómo podemos abrir nuestros corazones a la misericordia divina todas las mañanas? ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos experimentar la gracia y la compasión de Dios? El Salmo también nos insta a confiar en Dios por la mañana. A menudo, enfrentamos incertidumbres y desafíos en la vida. ¿Pero cómo podemos aprender a confiar en Dios en medio de esas situaciones? ¿Qué significa entregar nuestra confianza a Dios y dejar que Él nos guíe? Finalmente, el Salmo nos llama a elevar nuestras almas a Dios. ¿Qué significa elevar nuestra alma? ¿Cómo podemos centrarnos en las cosas eternas y dejar que la presencia de Dios llene nuestro ser? Reflexionemos sobre cómo podemos cultivar una relación más profunda con Dios cada mañana. Ahora que hemos reflexionado sobre estos puntos, es hora de llevar la palabra de Dios a la práctica. ¿Qué acciones concretas podemos tomar hoy para buscar la misericordia de Dios, confiar en Él y elevar nuestras almas? Tal vez, podríamos comenzar nuestro día con la oración y la lectura de la Biblia, o tal vez podríamos mostrar amor y compasión hacia los demás. Reflexiones sobre la promesa eterna en un mundo lleno de ruido y distracciones, a menudo olvidamos la profundidad de las enseñanzas que se encuentran en las páginas de la Biblia. La Biblia nos recuerda que, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, punto. En medio del caos y la ansiedad de la vida moderna, la Biblia nos brinda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos dice que, mejor es un plato de legumbres donde hay amor, que un buello carnero en medio de la discordia. Nos insta a orar sin cesar y a amar a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos reta a ser compasivos y a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Absolutamente, la Biblia nos desafía a vivir una vida de compasión y a hacer el bien sin esperar ninguna recompensa material a cambio. Este principio se encuentra en varios pasajes bíblicos que enfatizan la importancia de la compasión y la generosidad. Uno de los versículos clave que reflejan este concepto es Lucas 6.35, que dice, Amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Este versículo nos insta a mostrar amor y bondad incluso a aquellos que podrían considerarse nuestros enemigos, y nos recuerda que al hacerlo, estamos siguiendo el ejemplo de Dios. La Biblia nos enseña que nuestras acciones compasivas no deben estar motivadas por la búsqueda de recompensas terrenales, sino por un deseo sincero de hacer el bien y reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. En resumen, la Biblia nos reta a ser compasivos y a hacer el bien sin esperar nada a cambio, recordándonos que nuestra recompensa está en la satisfacción de obedecer los mandamientos divinos y en ser instrumentos de amor y bondad en el mundo. Mateo 5.42 da al que te pida, y no vuelvas la espalda al que quiere pedirte prestado. Mateo 5.42 es un versículo de la Biblia en el Nuevo Testamento, que forma parte del famoso discurso de Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas. Aquí está el versículo en su contexto, Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Este versículo es parte de las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la generosidad. En este pasaje, Jesús insta a sus seguidores a ser compasivos y generosos con los que les piden ayuda o prestan. La idea principal es que debemos estar dispuestos a ayudar a quienes lo necesiten y no negarnos a ayudar a quienes nos pidan algo prestado. Es importante recordar que este pasaje se debe interpretar en su contexto cultural y religioso, y su significado puede variar según la interpretación de las diferentes denominaciones cristianas. En general, promueve la idea de la generosidad y la solidaridad con los demás. Gálatas 6.2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6.2 es otro versículo del Nuevo Testamento de la Biblia, y aquí está el texto, Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. En este versículo, el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes en Gelashia a apoyarse mutuamente y a llevar las cargas de los demás. Esto se refiere a ayudar a los hermanos y hermanas en la fe cuando están pasando por dificultades, problemas o pruebas. La referencia a cumplir así la ley de Cristo implica que al mostrar amor y cuidado hacia los demás, los creyentes están siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, quien enfatizó la importancia del amor y la preocupación por el prójimo. Este versículo enfatiza la importancia de la comunidad y la responsabilidad mutua entre los seguidores de Jesús. Les recuerda que deben estar dispuestos a ayudarse unos a otros en tiempos de necesidad, siguiendo el mandato de amar a su prójimo como a sí mismos. Así que, en este mundo caótico y efímero, recordemos las palabras de la Biblia, porque en ellas encontramos sabiduría, amor y la promesa eterna que guía nuestras vidas. Que la Palabra de Dios ilumine nuestro camino y nos lleve hacia la verdad y la vida eterna. Amén. Gracias por unirte a nosotros en oraciones y salmos, de la mañana para la reflexión. Que el pasaje de hoy nos inspire a confiar en Dios y a reconocerlo en todas nuestras decisiones. Que tengan un día bendecido y lleno de gracia. Amén. Amén.